Una de las cosas que debemos agradecer dentro de todo ese aprendizaje de la pandemia ha sido los talleres, las conferencias y cómo hemos podido tener contacto con los especialistas, sobre todo de salud, a través de la expansión de la comunicación por internet, presencial, incluso nos metemos en las redes y decimos, wow, mira esta información que importante, sin dejar de ir a esa consulta médica, pero por lo menos más consciente de cómo se ha impactado la salud en estos tiempos. Y hoy tengo como invitada a la doctora Zulay Rivera, dermatólogo, que además en estos tiempos nos ha llevado a ver la vida, la salud y las emociones como un complemento. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy y en efecto ya las emociones como sabemos, todas las tenemos. Y mi eslogan lo dice, la piel es el reflejo de tus emociones. Y es que cada vez más que entra un paciente a mi consulta, rápidamente captamos cómo viene, cómo camina, cómo entró, qué quiere decirte, esos minigestos que vamos a seguir aprendiendo, también la forma de responder tiene su clave. Y eso pues me ha permitido ir estudiando y evaluando poco a poco qué es lo que debemos comunicarle a nuestros pacientes y cómo comunicarlo. Eso es lo que es importante. Importantísimo. Porque yo creo que cuando vamos a esa asistencia médica, una cita, una revisión cualquiera, debemos sentirnos tan cómodos con los especialistas que ustedes además de estudiar medicina son un poco de psicólogos, un poco de terapeutas, un poco, no sé, hasta de esas almas que vienen a abrazar a los demás. Y usted, doctora, se ha ido como abocando muchísimo a ese servicio de enseñar a otros colegas, a dar esa información para que el paciente tenga esa atención integral. Sí, bueno, desde que comenzamos a estudiar medicinas, siempre nuestra forma de poder captar y conocer que tiene el paciente es a través de la historia clínica, el interrogatorio. Además, en la carrera tenemos exámenes con nuestros adjuntos, exámenes orales, pero nadie nos dice ni nos enseña cómo hablar, cómo gesticular, las pausas, cómo pararnos, qué ropa debemos usar que es tan importante a la hora de comunicar. Ese lenguaje corporal que se transmite de forma automática, que debemos aprender a modular también. Y bueno, cada día más, como comentaste en la pandemia, tuvimos que dar ese salto. O comunicas o te quedas allí en casa sin hacer nada. ¿Sabes qué? Yo decía en un taller, bueno, mira, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y eso pasa también cuando el paciente tiene una información que a veces les puede agradar o no de su salud, pero está bien dicha, se comporta distinto al paciente, se hace el tratamiento distinto, la actitud cuando regresa a la consulta es diferente. Sí, incluso nosotros como médicos tenemos que aprender no solamente a leer unos exámenes laboratorios e interpretarlos, sino leer esas señales físicas del paciente, que son los signos, escuchamos los síntomas que nos dicen para poder llegar a una conclusión. Pero a veces los pacientes nos ocultan cosas y esas cosas las podemos descubrir o fácilmente tenemos ese sexto sentido, los médicos, de descubrir qué está pasando, algo más allá. Y por ejemplo, he buscado formarme en todo este tipo de áreas, aparte de la medicina tradicional, pero poder saber y conocer, por ejemplo, hice el coaching internacional para saber cómo interrogar, cómo se puede llegar un poco más allá, PNL, psicología positiva, en fin. En este momento, el gremio de la salud necesita avanzar, necesita crecer, prepararse y somos nosotros los responsables de dar una buena información a todos los radioescuchas, a todos los televidentes y ahora a todos los cibernautas, porque es allí donde nos van a conseguir. Me gusta eso de cibernautas porque muchas personas, en este caso, que a lo mejor han partido de Venezuela, pero siguen teniendo a su médico de confianza acá, están todavía en contacto con ustedes a través de esas consultas a larga distancia y hay que hacerlo, que decirlo o que manejarlo de otra manera para que siga siendo efectivo. Ojo, con esto no queremos decir que usted va a leer por internet y se va a recetar, pero sí asumir esa información de una forma distinta. Claro, existe la telemedicina, que fácilmente podemos hacerte la consulta de manera online, pero también mi esfuerzo que tenemos en Mujeres Estelares es poder educar a toda esta población del gremio de la salud a que debemos nosotros dar la información, debemos poder decir a través de todas las redes sociales, plataformas, revistas científicas o no, qué es lo que está sucediendo en el mundo de la medicina. O sea, el boom de la inteligencia artificial es un boom, pero ya existe desde hace tiempo. Por ejemplo, en dermatología nosotros ya utilizamos inteligencia artificial en las cámaras 3D, donde evaluamos al paciente y podemos reconocer si tiene poros, arrugas y comparar una foto con el antes y el después. Podemos mover ese rostro. Y no solamente las personas de la salud, ya todos nosotros debemos avanzar con la tecnología, debemos seguir creciendo, pero para ello también debemos formarnos y debemos educarnos en cada uno de estos talleres que te permite entonces tener una mejor disposición a la hora de hablar en cámara, a la hora de transmitir la información, a la hora de comunicarle al paciente, porque ese paciente empático, dígame cuando me llega una niña o un millenial y me hacen unas preguntas y digo, Dios mío, te voy a colocar en Instagram, porque son preguntas que tú dices, sí, es verdad, porque nadie me pregunta y por qué me coloco el tónico antes o después, por qué tengo que usar skin care. Son preguntas quizás muy básicas, pero son ellas las que nos están educando a nosotros para saber cómo hablar ante el público. Me gusta eso de cómo hablar ante el público, porque típico, y usted como dermatóloga, veo a los pequeñitos, veo a los adolescentes, veo a Milenia, Generación Z y a los que estamos un poco más avanzaditos. Cada uno se comunica distinto y no solamente usted como doctora, sino a todo el equipo de trabajo, hay que enseñarlo a comunicar y poder llevar la información, el trato, el servicio de la salud y de la medicina a cada una de esas personas que van a consulta. Claro, y es importantísimo, hay personas que todavía les gusta tener todo escrito, entreguemos el récipe, el informe, hay personas, no, me lo mandas todo por WhatsApp, hay personas que quieren tocar, sentir, y eso se llama canales de representación, por ejemplo, yo soy muy visual y por eso soy dermatólogo, porque rápidamente me puedo aprender imágenes caras, no me preguntes nombre, así que si me consigues en la calle y me saludas, discúlpame, muchas veces no me voy a acordar tu nombre, porque sonidos, música, bueno, canto hermoso para mí, no para los demás. Entonces, ¿qué es importante? Eso deberíamos estudiar, o sea, deberían enseñarnos desde el colegio, ¿cuál es tu canal de representación de aprendizaje? Yo solo hice a mis niñas para poder saber y ayudarles cuando a la hora de un examen o de estudiar una materia, cómo es la mejor forma de estudiar, y esto es lo que queremos enseñar en estos talleres de mujeres estelares, cuál es la mejor forma de transmitir la información, pero también que esa información llegue a todos los que están allí, porque yo no le voy a hacer un test de representación de canal a toda una audiencia de repente de 1500 personas, pero tengo que hablar, tocar, palpen, sienten, evocar sentimientos, evocar emociones, si tú recuerdas tu abuelita cuando te decía que debes lavarte el cuerpo y mucha espuma, eso ya no se usa, oyeron, o sea, eso no necesitamos tanta espuma, entonces son cosas que te hacen que el aprendizaje sea más fácil. El aprendizaje del paciente y el aprendizaje de ese personal de salud, le hace especialistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeras, odontólogos, todo lo que tenga que ver con la salud, en este instante la tendencia es aprender a comunicarlo de otra manera para que el trabajo de la salud sea expansivo y llegue al público que corresponde y no quizás como antes era usted se toma el remedio tres veces al día y punto. Exacto, y ahí te llega entonces como mi hija que ya tiene 12 años y te pregunta, ajá, pero es que ese medicamento solo va a llegar a la piel y tú dices, no, es verdad, el medicamento se metaboliza, pasa por el hígado, llega a los riñones, llega a otras células, en fin, hay que entender a cada una de las personas que tenemos al frente y también la forma de nosotros, quizás en algún momento me equivoco y reconocer, no, lo estoy haciendo mal, qué es lo que debo aprender, en qué posición está, no sé hablar, no sé comunicarme, hay que hacer ejercicio de oratoria, hay que saber cuáles son las posturas de poder, estoy nervioso en una situación o este paciente me pone nervioso, qué debería manejar en ese momento, también aprender a manejar mis emociones, porque las emociones del paciente están a flor de piel, pero ajá, y cómo estoy yo ese día, cómo me siento, cómo vengo de casa cargada y tengo que tranquilizarme, serena y volver a empezar, ahí hay muchos rituales que Meredy tiene para eso. Sí, pero en este caso estamos hablando de conferencias, de cómo comunicar y sobre todo para el servicio de esas personas que están en salud con la doctora Zulay Rivera. Quiero hacerte una pregunta relativamente corta o por lo menos una respuesta que vaya al grano para que luego nos expliquen, hay técnicas, en la siguiente parte nos explica, hay técnicas o un ABC que se pueden comenzar a aplicar de forma rápida, precisa y fluida a todo ese personal médico, sí o no. Claro que sí. Claro que sí, pero en este gremio que antes eran como ciertas estructuras un poco más científicas y de repente llegaron las redes, las pandemias y la manera emocional del paciente, es tan importante aprender a comunicar y que nosotros como pacientes también podamos entender que los doctores, los enfermeros, los fisioterapeutas y los odontólogos son personas que sienten y no solamente una máquina. En estas conferencias, ¿qué se aprenden o cuáles son esos pasos a seguir en el personal de salud o cualquier otra persona interesada en comunicar? Importantísimo, primero, ¿qué vas a comunicar? Muchas veces y me ha sucedido, doctora para que nos dé una conferencia, ajá, ¿a quién le voy a dar la conferencia? ¿Cuál va a ser el público? Es muy diferente, un público general por decirlo así, a un público ya del gremio de la salud, incluso a un público dermatólogo por ejemplo, entonces la comunicación va a ser totalmente diferente, el léxico que voy a utilizar, entonces hay que preparar la conferencia desde mucho antes para saber, luego te dicen un título, como si fuese fácil crear un título, los títulos ahorita tienen que ser impactantes, tienen que captar al público y por eso entonces en las redes sociales también el título tiene que ser con poder, corto, donde hay un título y un subtítulo, incluso tienes que tener un eslogan también, en las conferencias hay que desarrollar todo y esa idea tienes que manejarla desde el inicio hasta el final y eso es lo que queremos enseñar en estos talleres para que entiendas cómo es una estructura de una conferencia o de un discurso porque no necesariamente tiene que ser una conferencia, incluso las conferencias pueden ser de un minuto, dos minutos, tres minutos y las conferencias también si no tienes unas láminas de powerpoint, si no tienes un material tienes que dar la conferencia, me pasó ya recientemente un congreso, la conferencia no arrancaba y tú tienes que arrancar como conferencista, eso es material de apoyo, pero tú debes saber de tu conferencia. Tres, tienes que saber la estructura, siempre el básico para todo, incluso yo se lo doy a mis hijas cuando le toca exposición y ahorita mi hija mayor fue al Sibun y le dije tú vas a dar tres argumentos, las personas no captan más de tres cosas, entonces cuando usted quiera que su esposo o alguien más le capte el que son solo tres cosas, necesito esto, esto y esto, fácil, entonces en las conferencias también tiene que ser en el discurso, en el hablar, en las redes sociales son tres cosas básicas, entonces su conferencia divídala en tres fragmentos, cada fragmento y eso es lo que vamos a dar, cada fragmento tiene que tener argumentos y como estamos hablando desde el gremio médico tienes que buscar argumentos no de Google, argumentos de páginas médicas, de páginas que están indexadas, que tienen un aval científico de trabajo que han sido aprobados por comité de bioética, donde tú tienes que también si eres investigador tener un número que se llama ORSID, eres investigador y lo tienes, hay muchas personas que no saben qué es, la parte legal que es importantísimo, sabes que dar una conferencia con el mismo nombre no está correcto, el mismo curso dos veces con el mismo nombre no es ideal, legalmente desde el punto de vista bioética no es lo ideal y eso vamos a abarcar en este taller, luego seguimos con la parte de diseño, ya tenemos que ir avanzando y la inteligencia artificial nos está ayudando en el diseño, entonces debemos aprender cuáles son todas esas formas o técnicas de diseño de una conferencia, ya sea en Keynote, ya sea en PowerPoint, ya sea en Prezi, ya sea utilizando inteligencia artificial, todo eso son herramientas que puedes utilizar, las conoces o no, pero podemos entonces afiansearlas y mejorar. Yo les voy a decir algo con toda sinceridad, están hablando de unas conferencias para darle herramientas al personal de la salud, pero yo estoy oyendo cada uno de esos pasos, yo no pertenezco a ese medio de la salud y yo dije quiero, 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 quiero para impactar con tus talleres, para impactar a través de la comunicación. Si retomamos el tema a través de la medicina o a través de este personal de salud, ¿cuáles son los beneficios? Hay algunos que a lo mejor dicen, bueno mira, tengo que anunciar mi servicio a través de las redes, porque soy fisioterapeuta y voy a tener un taller, voy a estar en contacto con las consultas, hay personas que simplemente lo que quieren es saber comunicar, por lo menos un nutricionista de los pros y los contras, usted en su página de dermatología, dar esos tips, el cuidado, por ejemplo, para la piel, ¿cuáles son los beneficios que se reciben después de aprender a comunicar? Bueno, vas a tener muchos beneficios, no solamente vas a aprender toda la parte de estructura y planificación, sino que también vamos a hablar del lenguaje corporal y la vestimenta, vamos a hablar de todas esas técnicas maravillosas de la oratoria, porque nosotros, a los médicos, no nos entrenan en oratoria, y tenemos que hablar con todos los pacientes y con todo nuestro público, y en una fiesta llegan y te preguntan, entonces tú tienes que captar a esos pacientes, tienes que dar esa información de una manera fácil, sencilla, que puedan aprenderlo, ah, pero tienes que ir a una conferencia donde hay más médicos y tienes que tener un buen léxico también, bueno, eso es ese cambio, o sea, esa dualidad, paso de un momento, dar una conferencia para un público general y luego paso a una conferencia médico, hay que aprenderlo. También, importantísimo lo que dijiste, la parte legal, nadie nos enseña la parte legal, la parte de bioética, de, por ejemplo, yo soy dermatólogo, Meredia es mi paciente, y justamente cuando publicamos una foto, autorizamos, hacemos un consentimiento informado, o sea, tú no puedes publicar una foto en redes sociales si no tienes autorización, mostrarlo en un congreso sin autorización tampoco, eso es un documento médico legal, una foto es un documento médico legal, y cada vez más, lamentablemente, déjenme decirle a todos los que están por aquí, quieren que nosotros los médicos, véanme este examen por WhatsApp, yo lo puedo leer, pero es que yo interpreto los exámenes de acuerdo a la evaluación que hice de mi paciente, y lo ideal es tener ese feedback para poderte dar las indicaciones, las consultas por WhatsApp no son las ideales, podemos hacerte la medicina así, porque me dedico una hora a ti y te interrobo todo lo que necesito, entonces, las redes sociales, la tecnología está allí para ayudarnos, pero no nos puede suplementar, y por eso todavía yo no estoy asustada con la inteligencia artificial ni los robots, porque esa forma de captar y esa sensibilidad de uno, reconocer qué pasa al otro, todavía no existe. Y ¿saben lo que yo estoy escuchando ahora? ¡Guau! ¡Qué difícil debe ser manejar a un paciente! Y saber cómo decirle las cosas, por ejemplo, yo, yo, Mere, y me disculpan todos con este sincericidio que voy a decir, señora, no sea mentirosa que usted no se está tomando la pastilla, yo lo pensaría, pero no sabría cómo decirlo, discúlpenme el sincericidio, pero es lo que estoy leyendo, debe ser sumamente difícil poder manejar a cada uno de los pacientes, que ya van a consulta médica o odontológica o edificio, lo que sea, pero además, ¿cómo se lo digo? Que lo entienda sin que se ofenda, yo manteniendo la ética, la legalidad, y además de eso, si tengo que hacer telemedicina. ¡Guau! Eso es un trabajón, que ya tienen suficiente los médicos, ¿no? Sí, cada uno, pues, en su espacio, y comprender que, bueno, justamente lo que queremos es apoyar a todo el gremio de la salud y conozcan estos puntos, porque nadie nos dice, y ya, bueno, ya salió legalmente, que cualquier documento que se envíe por WhatsApp es un documento médico legal, entonces hay que tener cuidado del grupo del gremio de la salud, porque no podemos estar, podemos apoyar, podemos ayudar a nuestros pacientes, pero la consulta nunca se va a cambiar, o sea, la consulta es importante. Gracias a Dios, porque yo estoy criada tipo venezolana, donde me gusta tener el contacto con el médico. Como usted mismo me acaba de comentar, doctora, captamos solamente tres cosas, tres consejos, tres cositas que le puedan decir a las personas que nos están escuchando ahora, y si son servidores de la salud, ¿cuáles son esos tres consejos antes de despedirnos? Mis tres consejos principales. Uno, conócete. Tienes que saber cómo eres tú, cómo hablas, cuáles son tus emociones, en qué estás fallando. Tenemos que saber qué podemos dar y qué no. Dos, prepárate. Si ya te conociste, ya sabes hacia dónde debes dirigirte. Y tres, comunica. Nosotros, los del gremio de la salud, somos los que debemos dar la comunicación, debemos, discúlpame los influencers, pero somos los que tenemos la educación. Hemos estudiado cinco, siete, diez años, quince años en la medicina, en la nutrición, en fisioterapia, biólogos tan importantes, o sea, inmunólogos, en fin, tantas carreras del área de la salud que pueden dar y comunicar de forma efectiva y asertiva. Y además, con avales científicos. Y eso es lo que marca la diferencia. Marca la diferencia también de que muchas veces vemos en las redes el video de un influencer, con todo el respeto, obviamente, pero nos dejamos guiar más eso porque no tenemos información médica. Y creemos que todo lo que dicen tiene un aval científico y comprobado y puede ser hasta peligroso para la salud. Y allí es donde va este tema de cómo comunicar para que ustedes también aprendan a que esa consulta se llene, a que su sabiduría pueda llegar a todas las personas que en este momento necesitan sanar. Algo importantísimo que siempre me dijo, la información está en Internet. Usted le dole una cabeza y usted va a colocar, mujer de tantos años con dolor de cabeza, ¿qué puede ser? Eso está en Internet. La diferencia del médico es la experiencia que tenemos a lo largo de estos años y lo que hemos vivido para poderle ayudar a usted cuál es la mejor, o sea, qué patología tiene y cuál es su mejor tratamiento. A veces tenemos que salirnos un poco de la medicina tradicional para poder complementar y mejorar a nuestros pacientes. Así que si ustedes quieren comunicar con eficiencia y entender que están hechos de una madera que Dios se las bendiga a cada uno de los servidores médicos, conecten con las redes de la doctora Zulay Rivera, allí tienen toda la información para esta conferencia, ¿verdad? Así es, arroba dereazulayderma, arroba mujeres.estelares. Gracias, gracias, gracias infinitas. Yo quedé empapada de excelente información y yo sé que todas las personas que nos acompañaron esta mañana también. A ustedes en casa, recuerden todo lo que lean por las redes, por las revistas o hasta por WhatsApp, muy bien, pero tengan cuidado, siempre asistan a su especialista. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.